Comenzamos nuestros reencuentros en una cancha de básquet porque padre e hijo se vuelven a ver después de seis años. Ambos son jugadores de baloncesto. Y la alegría se desborda en esta familia cuando alguien llega de forma inesperada. ¡Ay, no, eso da ni ese! ¡Chacho! Ahora más de estos momentos. ¡Corre, corre, amor! ¡Hola! ¡Ay, mamá! Para cerrar, dos amigas se vuelven a abrazar después de cinco años. Son historias de emigrantes.